Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de iFootball 2023, versión mobile. En esta ocasión vamos a probar a Foden de media punta, vamos a ver qué tal va chicos. También tenemos a Gallagher que lo vamos a probar probablemente de media punta y a Musiala también de media punta o una combinación ahí de medios centros y media punta. También tenemos a Bruno Guimaraes, el cual nos salió en los del Newcastle. Este llega a 95, pero yo porque lo adapté a contraataque rápido. Si tú lo utilizas a otro tipo de juego, como contraataque largo o contraataque, te llega a 96, muy probablemente. De ahí en fuera chicos, traemos casi el mismo equipo, cambiamos formación y cambiamos la posición de los jugadores. Vamos a jugar un partidito a ver cómo nos va. A ver, vamos a revisar las flechas, vamos a meter a Bastoni por acá, vamos a meter a Guimaraes. ¿Por qué no? Lo vamos a meter por este lado para probarlo. Es un organizador chicos, este Guimaraes. Gallagher viene en buena flecha, lo vamos a meter también. Bien, y listo, ya tenemos el saque. Vamos a darle chicos, vamos a darle a ver qué está hecho mi rival. ¡Ah! ¡Foden! Eso, vamos, qué bien, qué bien, recuperaste Foden, si la alcanzó, no la alcanzó. Estuvo cerca. Defensivamente la verdad es que Foden, me gusta. Vamos, vamos, ya te vi, ya te vi. Gallagher, 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 colocado. No, ni que he colocado, ni que nada. ¡Son Aldo! No puede ser. Pero vean ahí que anda haciendo Gallagher ahí chicos. ¡Ah, ahí nada! Ahí está, vamos. Venga, Foden. Foden, corre, 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 te vas a ir tú solo. Foden, tú solo. ¡Ah, pero es zurdo! ¡Uy, estuvo cerca! Es que es zurdo y yo le tiré con la derecha, no me acordaba, madre mía. Bueno, bueno, ahí. Miren, sí, 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 es que era zurda. Eso, vamos. ¿Y Marais? ¡Uy, qué buen pase! ¡No, fuera del lugar! ¡Nah, fuera del lugar! ¡Uy, uy, 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 vamos, bien ahí. Vamos, Foden, ahí está, Foden, Foden. ¡Vamos, ahora sí chicos! Vamos a ver si tiene celebración especial. No, no tiene celebración especial. Pero, bueno, qué buen pase de Sonaldo, filtrado. Foden, qué bien se incorpora el ataque ya de media punta, eh. Muy bien, muy bien. Buen pase por ahí. Y ahí está, vean ahí. El control para un ladito. Ech, andaba valiendo con su otra defensa. Eso, perfecto. Favar. Sonaldo. Bien, se viene. Vamos. ¿Quién entra por atrás? ¿Quién entra por atrás? ¡Brunito Guimarães! Nada, nada. Bueno, primer tiempo chicos. Venga, venga, venga. Vamos a darle chicos. Nos la regaló. Foden, dos toques. No, ¿qué está pasando con los dos toques de Foden? Que alguien me explique. ¡Uy, se paró! Se paró, se paró, mano. Eso, listo. Favar. Eso. Ahora sí. A ver. Foden, dos toques. No, todavía no. Regrésate. Eso, Foden. ¿Qué andas haciendo, Foden? Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Por la banda. Eso. Vamos. Foden. Corre. Desmárcate, Foden. Venga. Vamos. No, no, no. No, Zonaldo. No, no meteras gol. Yo no quería meter gol con Zonaldo chicos. Quería meter gol con Gallagher. Ya se fue mi rival. Se fue mi rival. Bueno, que le vaya bien. Y ahí está chicos. Mi rival se fue. Bueno, tenemos la victoria. Tenemos rival otra vez de dos barritas. Bueno, vamos a darle chicos. Y tenemos Monterrey. Gaitán. Ok. Último partidito chicos. Ya, Foden. ¿Por qué vienes así, Foden? ¿Por qué eres así, hermano? Vamos a ver el equipo de mi rival. Y, ok, ok. Tiene a Edson. Tiene a algunos de Monterrey. Bueno, bueno, bueno. No. Uy, sí, sí. Salió. Salió. Corre, Foden. Corre, Foden. Bien, Foden. Vamos. Foden. Otra vez. ¿Qué hace, Foden? Es que hace como que la dejadiña por ahí. Como que la deja. Y listo. Mira. Dos toques. Ay, Guimaraes. Guimaraes. Otro bruniño. Eso. Perfecto. Ahí está. Uy, uy, uy. Sácala. Eso. Vamos, Foden. Te vas, te vas, te vas, Foden. Sí, 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 sí. Tú eres muy veloz, Foden. Vamos. Fase. Foden. Te la van a... Hásela, Foden, tontito. Colocado. Vamos. Gol. Qué gol de Foden. Es que ya de media punta cambia mucho. En el ataque, o sea, se mueve en el medio campo y se va muy bien de media punta. O sea, ya hacia arriba, hacia el ataque. Buena, buena. Buen efecto ya con la pierna izquierda. Creo que en el video anterior quise tirar uno con efecto con la pierna derecha y pegó en el poste. En esta ocasión todo salió muy bien. Vean ahí ese Foden cómo la condujo. Ok, ok. Buen pase por ahí de Sonal. Y con efecto para adentro. Ya de media punta se siente un poco diferente, chicos. Igual, ahorita, si tenemos un partido cómodo, vamos a cambiar la alineación. Y ponemos... Uy, 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 uy. Y ponemos una 4, 2, 1, 3. Con media punta metemos a este... A Musiala. Y a Foden lo metemos como extremo. A ver qué tal. Yo creo que debe ir muy bien. Ay, chicos. Está teniendo tirones esta cosa. Bien ahí, Foden. Vamos. Ay, se notan las dos barritas. Madre mía. Vamos. Eso. Mbappé. Kruijf. Eh, cálmate, Kruijf. Cálmate, Kruijf. Chicos, se siente feo el partido. Ya se empezó a poner turbio. Ay, es que sí. Miran. Miran eso. Madre mía. Se sienten. Les digo, se sienten las dos barritas. No, cuidadito, Stunin. Uy, me salvé, me salvé. No, 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 la vio. No, la vio rápido. Eso. Vamos. Eso. Vamos. Se quedó parado mi rival. De seguro tiene la... Ese es el detalle, chicos. Kruijf. Kruijf. Vamos. Zonaldo. Zonaldo. Ah, penal. Penal. Bueno, bueno. Ok, vamos a tirar un gol. ¿Con quién le gusta? Con Foden, ¿no? Y lo vamos a tirar a Foden. Es pierna zurda. Así que yo creo que lo vamos a tirar al centro. Sí, señor. Al centrito se va a venir el gol. Venga, Foden. Eso. Lo iba a tirar a la izquierda, chicos. Pero, listo. Ya no vamos a celebrar ni nada. Eh, que no, dije. Lo iba a tirar a la izquierda, pero dije yo. No, a lo mejor mi rival se tira por ahí. Pero los penales son cuestión de suerte, chicos. Ay, se fue mi rival. Madre mía. No me va a dejar terminar de hacer este review, loco. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno, después de tres años ya nuestro Gaitán, creo que era. Bueno, se fue, chicos. Ahora sí. Eh, vamos a jugar otro partidito más porque no puede quedar esto así. Bueno, tenemos rival de dos barritas. Vamos a seleccionarlo porque dura mucho, chicos. Y dos mil setecientos tres. Ojito, eh. Espero que no sea brasileiro. Vamos viendo flechitas. Ok. Sonaldo Gallagher. Viene muy, muy bien siempre. Vamos a ver el equipo de mi rival. Ok. Con extremos. Vamos perfecto. Ok. Bueno, miren, chicos. De entrada nos vamos a ir así. Y ahorita, en el segundo tiempo, vamos a cambiar la formación con extremos. Y ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Ok. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Quedadito con el tiki-taki. Uy, qué buen pase. Qué buen gol. Qué buen gol. Ahí, cómo se paseó ese pase. Estuvo muy bien, eh. En medio de toda la defensa ahí. Que fue un pase como con centro, con rosca. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de la... De la... Dame un segundo. Ay, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No, es que... El lag, loco. Justo cuando atacaba, empieza el lag, ¿verdad? Eh, ok. Venga, ahí está. No, para allá no era el tontito. Sonaldo. Ay, Sonaldo. Lo intentó hacer de centro con rosca. Bueno, bueno, venga, venga. Ay, otra vez. Otra vez. Vamos, Mbappé. Vamos. Ahí está, chicos. Pero es que... Es que se empieza a laggear de repente cuando voy a atacar. Miren, ya, ya. Ya va a desactivar la aplicación, la ratiña esta, ¿verdad? Ya la va a desactivar. Sí, porque ya le empate. Pero bueno. Vamos, vamos a darle. Aquí. Listo. Ya te vi. Ya te vi. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Al mono. Y yo le jale un poquito más a la derecha para que lo tirara cruzado, pero no lo tiró cruzado. Otra vez. Qué fastidio, loco. No reaccionó Pavard y supongo yo que su Rafael Leao también se quedó comiéndose los moquitos. Qué pesadito, loco. No, 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 no. Tenemos. Vamos. Bien, bien, bien. Vamos. Qué mal. Pase, Mbappé. Vamos, Fudem. Fudem. No. Cruyff. Colocado. Es que ese pase a Fudem no entiendo por qué lo dio así. La tuvimos. Era tiro. No pase. Bueno, mi rival se comió todo el entretiempo. Es el típico rival de las... No, no era para allá, manito. No era tan allá, tan aquel lado. Es el típico rival de las pausitas, ¿no? El típico rivalito así que pone siempre pausa. Siempre pausa. Siempre pausa. Kimmich. ¿A dónde vas, Kimmich? Eso. Bien ahí, bien ahí. No se pudo hacer mucho en este partido, chicos. Vamos a ver valoración. Sujalan y Minoyer. ¿En serio? Pero bueno, bueno, ok. Vale, vale. Sin palabras. Último partido, chicos. Para utilizar bien ahí con ese Fudem. Me gusta. Vamos a meter a Gallagher el primer tiempo también. A ver, ¿qué tal si metemos a Benyeder desde el primer tiempo, chicos? Es más, vamos a meter a Musiala también. De una vez, chicos, nos vamos a ir con toda la carne al asador. Y ahí está. Vamos a meter dos organizadores ahí. Bien ahí, Rudiger. Bien hecho. Vamos. Kimmich. Para Fudem. Fudem. Dos toques. Vamos. Ahí está. ¿Qué bien te lo quitaste, Fudem? Ahí está. Fudem. Tiro colocado. Tiro colocado. Nada, nada. Ah, qué buen pasecito de espalda. Ahí está. Kimmich. Pídasela. Fudem. Fudem. Colocado. Ahora sí. Vamos. Bueno. Qué buena incorporación de este Fudem. A ver, esa celebración ya es un poquito diferente, ¿no? Esa no la había visto. Una disculpa por los gráficos, chicos. Le bajé a 60 FPS. Porque, digo, perdón, abajo 60 FPS, porque el partido de este, los partidos han ido bastante mal, ¿eh? La incorporación de Fudem de media punta es muy buena. Si meto un gol más, chicos, ahorita lo vamos a probar de extremo este Fudem. A ver qué tal actúa. De entrada nos estamos equivocando. Nos empatan por un error tan infantil. Bueno, bueno, bueno. Ok, con Di María. Ojito, ¿eh? Di María si ni siquiera estará entrenado. Pero bueno, ok. Vale, se viene, se viene. Buen gol del Fideo Di María. Aprovechó el bug mi rival y, pues, me clavó el empate. Lo malo de Rüdiger es que, pues, no le pusimos control de balón, no le pusimos equilibrio, no le pusimos muchas cosas. Ay, ¿por qué yo le paso hasta allá? Vamos. Kimish. ¿Qué está pasando, Kimish? ¿Qué está pasando, mano? ¿Qué hizo, mano? Ven, ven, ven. Ah, ¿por qué hasta allá está atrás? ¿Por qué hasta allá está atrás? Ay, qué buena. Qué buena. Tiro, hazle de ahí. Ojito. A lo mejor quería hacer un stuning. No me salen los pasos de espalda. Bien, recuperamos. Ahí está. Ahora sí. Vamos, Lewandowski. 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 Bueno, ok. Ojalá Konami pusiera ahí asistencia. Aunque, al final, ¿verdad? Al final podemos ver quién fue el que le dio la asistencia al jugador. Vamos. Ahí está. Eso, Foden. Vamos, Foden. Foden. Tú puedes. Eso, Foden. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Tú puedes, mano. Tú puedes. Calma. Eso, bien ahí. Stunning. Stunning. Pavar. No, salió el portero. Qué bien lo hizo Foden por la banda. Por eso yo digo que de extremo, chicos, debe ir muy bien. Ahorita ya en el segundo tiempo lo vamos a cambiar de extremo. Y vamos a ver qué tal está, eh. Ya te vi que levantaste la manita, Foden. Ahí está. Vamos. Dos toques. Uy, estuve a punto de hacer un gol. Se me olvida hacer el stuning, chicos. Me desacostumbré tanto a él que últimamente no lo estaba utilizando. Y por eso, malamente, malamente. Venga, segundo tiempo, chicos. Ahorita ya vamos a cambiar a este Fodencito de extremo. Vamos. ¿Por qué te quedaste parado? Musiala. Oye, no me acordaba que Musiala estaba. ¡Ven Yeder! ¡Vamos! Ahí está, chicos. ¡Ven Yeder! No me acordaba que a Musiala la habíamos puesto en el primer tiempo. Bueno, asistencia de Musiala, ahí está. En serio, no lo recordaba. Pero bueno, se viene cambio de alineación. Vamos a ponerle ahorita pausa y cambiamos. Les recuerdo que este equipo es el Bucaramangara de Colombia, chicos. Si quieres esta alineación, bueno, lo vamos a dar por defecto. Y ahí está. Ve ahí esos extremos un poquito más abajo de lo normal. Vamos a meter a Kroos de segundo delantero. Musiala me apunta Foden de extremo y vamos a seguir dejando a Ben Yeder ahí arribita. Cuidadito que yo no sé jugar con extremos, así que no les aseguro ni les garantizo absolutamente nada. ¿Listo? Tenemos. ¡Ay, Alaba! ¡Alaba! ¿Qué me estás contando? Oh, Foden, Foden, Foden. Eso, bien, bien, bien. Foden, vamos. Se viene, se viene, se viene. Eso, vamos. Eso, vamos. Ahí está. ¡Stunin! ¡Stunin! ¡Ven Yeder! ¡Uy! ¡No! ¡Qué buena, chicos! Les digo que, Foden, aparte de... ¡Regresate! ¡Vamos, Musiala! ¡Eso, Musiala! ¡Uy! Estuvo. ¡Eso! Vamos, Foden. Ahí está. ¡Colocado! ¡Colo! ¡No, Foden! Te falta finalización. Te falta finalización. Vean, se está yendo en cámara rápida y cámara lenta. Bien, bien. Por la banda, debe ser una máquina. Si te gustan los regatitos y todo ese rollo, créeme, te va a servir ese Foden. ¿Ya te vi? ¿Ya te vi, Foden? Ahí está. Ahí está. Los toques. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Ok. Me faltó potencia, ¿eh? Con Foden, la verdad, es que me faltó potencia, pero ahí estaba, afortunadamente, Ben Yedder llegó al rescate. Veanlo ahí, bailando al Foden. Muy bueno, muy interesante. Yo creo que por la banda es una máquina, yo creo. Me gustaría probarlo más partidos así, chicos, pero pues ya no hay tiempo, ¿no? Hay muchos reviews que hay que hacer. Entonces, ya no se puede. Ok, vamos. Ahí está de nuevo, Foden. Venga, ahí está. La recuperamos, en serio. ¡Colada! ¡Vamos! Foden, 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 Foden. Párate, párate, párate. Eso. Musialita. Musialita. Para Ben Yedder. ¡Uh! Kroix, Kroix. Colocado, colocado. ¡No, madre mía, manco! A ver, ¿quién es? ¡Vamos, Foden! ¡Qué rebote, qué rebote! Foden lo tenía que hacer. Es que se tenía que despedir con un gol, porque esa es que había fallado, ¿no? Pero bueno, chicos, ahí está con el Bucaramanga de Colombia. Bastante recomendable con extremitos, extremos por ahí. Bueno, logramos el 5-1. Me gusta, Foden por la banda. Se desmarca muy bien. Y ahí está. No la regaló. Eso, perfecto. Perfecto. No, ya. Es que ya anda cansado. Eso. Bien. Y recupera aún así, ¿eh? ¿A dónde? Vamos. Foden, acércate. Acércate. Musialita. Musialita te está esperando, Foden. Ahí está. Dos toques. Venga. Ah, ya no pude, ya no pude. Ah, venga, venga, venga. Listo. Eso, ok. Croif ni me acordaba de Croif, ¿eh? Venga, impulso de velocidad. Impulso de velocidad por acá. Ahí está. Ahora sí. ¡Stunning! ¡Oh! ¿Vieron ese riflazo que metió, Foden? Es que tengo que probar más el stunning. Ya, ya no le voy a festejar a mi rival. Pero vean. No, no me dejó. ¡Madre mía, Foden! Uf. No recuerdo las habilidades. No recuerdo, pero esa... Ah, es que fue... Ah. Estuvo cerca. Vamos a venceder. Eso. La quitaste, Foden. Tú puedes. Tú puedes, Foden. ¿A dónde? ¿Qué hace, Foden? ¿Qué hace? ¿Qué hace, mano? Falta, fue falta. Bien, bien, bien. Se viene el gol de mi rival. Bien, lo recuperamos. Ahí está. No, se acabó, chicos. Bueno, terminamos el evento ya, chicos. Con un buen partido de Foden. Yo creo que con esto completamos ya la review. Mira, lo probamos de media punta. En esta ocasión lo probamos de extremo. Que me gustó. Me gustó mucho de medio centro. Digo, perdón. De media punta. Me gustó mucho de extremo. Y la verdad es que creo yo que este Foden está rotito, chicos. Está rotito. Bien ahí. Bueno, Kroy, Kimmich. Ahí falta Foden. Es que Foden debió haber salido en la imagen. Vamos ahí ya rápido con la valoración de los jugadores. Tenemos valoración de jugadores. Foden 7.5. Ben Yeder 7.5. Que se fue beneficiado con las jugadas de Foden. Mira ahí. Anotador Foden. Y ahí está su primer gol. En esta ocasión sí entró. Después tuvimos otra oportunidad que pegó por un... Bueno, no pegó en el poste. Fue por un lado. Y ahí, mira. Estuvimos buscando. Le pegó con su pierna izquierda. Con efecto. Un poquito para colocarlo bien. Después tuvimos ahí un desmarque bueno de Lewandowski. Lewandowski, ¿qué les puedo decir? Para mí es uno de los mejores delanteros del juego. Una asistencia de Ben Yeder. Ojito que este Ben Yeder es. Hace en la manga y es el estándar. Si tú tienes el que está ahorita en los Play of the Week. Está muy chetado. Aprovechalo. Créeme. Y ahí, vean ahí. Ahí está. Musiala. Una recuperación ahí extraña. Y un riflazo de Ben Yeder. Que el portero no pudo hacer nada. También se viene review del Ben Yeder de los Play of the Week. Ahí lo tengo en otra cuentita. Y ahí está otra vez. Mira. Ahí hicimos dos toques. Y, ah, fue una salvada del portero. Y Ben Yeder siempre atento. Como cualquier otro killer. A meter su segundo gol. Creo que era. Y después ahí Foden. También un remate de cabeza. A ver. Que los centrales se quedaron comiéndose los moquitos, chicos. Ojalá pongan el del... Sí. Tienen que poner el del cañonazo al poste. Ese. El stuning shot. Vea esa zurda. Dejó temblando el travesaño. Y ahí muy atento Kimmich para aprovechar, pues, el regalito que le dejó Foden, ¿no? Muy, muy bien, chicos. Me gustó bastante. La verdad, este Foden. Muy recomendable. Y ahora sí, valoración final, chicos. Bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que este Foden está rotito. Sí está muy bueno. Media punta. Se incorpora muy bien al ataque. Se incorpora bien aquí en el medio centro. Te ayuda defensivamente. A pesar de que sus estadísticas de defensa, pues, no son las mejores. No entiendo yo cómo es que te apoya tanto en defensa. Está muy, muy bien. Tiene buena velocidad. Lo que sí, la resistencia está un poquito bajita. Pero con el impulso, valores de 80. Su control de balón y todo eso está muy bueno. Sus pases también. Los valores de pase se suben a 80 ya con el impulso. Finalización tiene 82. O sea, está muy, muy bien por ahí. El efecto. Quería ver el efecto cuánto tiene, chicos. En efecto tiene 78. O sea, sube 80. Me extraña ahí la que se fue por un lado. La potencia de tiro, 82. Me arrepiento de no haber aprovechado más el stuning shot con este Foden. Vimos la última jugada ahí que pegó en el travesaño. Pues, ahí es donde me di cuenta que lo pude haber aprovechado más. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que no tiene cañonero. No tiene tiro a larga distancia. No tiene esas habilidades. Por lo tanto, a lo mejor, si hubiese tenido, hubiera metido un gol. En lugar de pegar en el poste, ¿no? Pero todas las habilidades de pase las tiene. El remate primer toque también las tiene. De ahí en fuera todo me parece muy bien. Musialita. Me gustaría dedicarle más que nada ya un video aparte a este Musiala. De entrada está muy bien también. Dando pases y todo el rollo. Metió goles. Metió asistencia. ¿Qué les puedo decir, chicos? Está bastante, bastante bien. Gallagher. Me faltó más probarlo. Salió en muy buenas flechas. La verdad, hasta en flecha azul incluso. Muy, muy bien también ese Gallagher. Habría que probarlo también más adelante. Guimaraes también me gustó. Me gustó. Y probablemente va a venir en buena letra la próxima semana. ¿Por qué? Porque creo que metió uno o dos goles con el Newcastle en la goleada que dio 4-1 o 5-1. No recuerdo muy bien, chicos. Así que son jugadores que me sorprendieron. Foden no esperaba tanto. Ahora, cuando lo utilicé de extremo. Uy. Ojito con ese Foden aquí. Te gustan los regatitos, etcétera. Llegar y tirar centros. El problema es que aquí lo vas a agarrar con su pierna mala. Y su pierna mala, digamos que es media. O sea, que a veces te va a dar buenos centros y a veces no tan buenos. También lo podrías probar de este lado. Pero creo que no es compatible. Ah, no. Sí es compatible con esa posición. O sea, que este Foden es muy polivalente en ataque. Media punta. Extremo izquierdo. Derecho. Lo puedes utilizar de medio centro. También va muy, muy bien. Yo creo que a este Foden yo le doy un 9 de 10. No sé. Algo me faltó por ahí para darle el 10 de 10. Pero está muy recomendable. Así que si tú lo fichaste. Felicidades. Tienes a un gran jugador. Y hasta aquí voy a dejar este video, chicos. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tu like. Suscribirte. Activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo videíto. No olvides seguirme en mis redes sociales. Apóyame, por favor, ahí. Creo que andamos bien en TikTok. Andamos muy bien en TikTok. Allí subo entrenamientos y subo formaciones también recomendables. Y resuelvo alguna que otra duda. Próximamente se vienen los en vivo resolviendo dudas en TikTok. Así que me tienes que seguir. Nos vemos hasta el próximo nuevo video. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau. 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 Chau.